Neville Goddard 3 de octubre de 1969. La luz del mundo. En todas las revelaciones que te esperan, no hay ninguna tan fundamental como la revelación de Jesucristo. Él no puede ser conocido externamente, sino que debe revelarse desde dentro. Esta experiencia será tuya cuando tus ojos inmortales se habrán hacia adentro, hacia la eternidad, el mundo del pensamiento. Aquel que despierta en ti es el Señor Jesucristo, pero es invisible para el ojo mortal. Como individuo, el mundo te conoce por tus registros. Conocen tu fecha de nacimiento, tus padres, tus hermanos y hermanas. Tus amigos conocen tus debilidades y limitaciones, pero nadie puede conocer al ser que despierta dentro de ti hasta que la revelación sea suya. Esta noche intentaré mostrarte al Señor Jesucristo, porque Él es tu verdadera identidad. Su afirmación más fantástica, Yo soy la luz del mundo, no fue reclamada por un pequeño individuo, sino por el ser universal que es la vida de cada niño nacido de mujer. La mente mortal, incapaz de entender esta declaración, lo cuestionó, pidiéndole que les dijera quién era realmente y Él respondió, lo que os he dicho desde el principio, ¿el principio de qué? ¿Del año uno después de Cristo? No. Antes de que el mundo fuera, a ti y a mí se nos dijo que descenderíamos y experimentaríamos la muerte. Luego regresaríamos, enriquecidos por razón de nuestras experiencias. Conociéndome a mí y mi comienzo mortal de sólo unos pocos años, puedes cuestionar mis palabras, pero no estoy hablando de un ser físico. El Señor Jesucristo se ha revelado en mí, sin embargo permanezco aquí en este cuerpo de carne hasta que el cordón de plata sea cortado. Sólo entonces podré regresar al mundo que era mío antes de que el mundo fuera y recibir toda la gloria que me fue prometida cuando acepté entrar y experimentar la muerte. ¿Quién es este ser que sé que soy? El Señor Jesucristo, del cual todos somos uno. Ahora, se nos dice, has nacido de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Aquí vemos que nuestro nacimiento está condicionado a la resurrección de Jesucristo. Puedes pensar que esto sucedió hace dos mil años, pero Juan nos dice en su Apocalipsis que Jesucristo es el testigo fiel, el primogénito de los muertos. No pienses en esto en términos de tiempo, sino más bien en orden de eventos, porque estamos tratando con un misterio. Sólo hay un testigo fiel que se declara a sí mismo como el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Ese testigo es Jesucristo, el que vino del Padre y vino al mundo para enterrarse en cada niño nacido de mujer. Él está en ti ahora mismo, identificándose como tú. Y cuando Él despierta, en ti, su primer acto es resucitar de entre los muertos. Esto es seguido por tu nacimiento de lo alto. Cuando la historia de Cristo despierta dentro de ti, no eres mejor que uno que despertará mañana porque no lo precedes, ya que su historia no ocurre en el tiempo. Estoy hablando del orden de los eventos. Escucha las palabras cuidadosamente, Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Hay dos eventos que ocurren aquí simultáneamente. Nacemos de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Cristo debe primero despertar en ti, luego resucitarse a sí mismo del sueño en el que murió antes de que Él, como tú, pueda nacer de lo alto. Cristo está en ti. Él no es algún ser que vivió hace dos mil años, fue crucificado en una cruz de madera, y resucitó de entre los muertos para tu salvación. Cristo está enterrado en ti individualmente. Esta es la era del despertar y todos van a despertar. No importa lo que un hombre o mujer haya hecho aquí, es perdonado, porque Dios interpretó el papel y todas las cosas se están moviendo hacia el cumplimiento de un fin predeterminado. Se nos dice en el capítulo 15 de 1 Corintios, versículo 51, todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, porque sonará la trompeta y resucitaremos de entre los muertos. Al final de tu largo, largo viaje serás transformado, individualmente. Esto lo sé que es verdad por experiencia. Eres tan único que sólo tú escuchas la trompeta que te hace despertar y te trae de vuelta al ser infinito que realmente eres, para interpretar tu papel distintivo, porque nadie puede tomar tu lugar. Todos nosotros, no sólo unos pocos, sino todos, seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, porque sonará la trompeta y despertaremos y resucitaremos de entre los muertos. ¿Qué es la trompeta? La palabra significa una vibración, y puedo decirte que es la vibración más inusual que jamás haya sentido. He escuchado innumerables vibraciones, como tú. Un concierto es una serie de vibraciones sincronizadas en armonía. El piano, el violín, el violonchelo, todos son vibraciones, pero la trompeta a la que Pablo se refiere es una vibración peculiar que está centrada en la cabeza y no puede ser detenida. Cuando la vibración ocurrió en mí, continuó hasta que desperté para encontrarme en mi cráneo. Cuánto tiempo había estado allí, no lo sé. Estaré de acuerdo con Blake, pero no lo sé por experiencia. Sólo sé que una vibración peculiar me despertó. Esto fue seguido por mi nacimiento de lo alto. Y sólo tomó un momento para que sonara la trompeta y Cristo, en mí, despertara. Sí, Cristo es el primogénito, porque su nacimiento comienza la serie de eventos que continúan por 42 meses. Y cuando la revelación se ha completado en ti, todavía estarás atado a tu cuerpo físico por su cordón de plata, así que contarás tus experiencias para animar a otros. Nada en este mundo es realmente importante y se probará ser puro sin sentido. A los hombres se les dan premios Nobel, dinero y honores relativos a sus descubrimientos aquí que son inexistentes. Nadie encontrará jamás la vida en un tubo de ensayo, porque la vida existe sólo dentro del hombre individual. Llegará el día en que sentirás una actividad dentro de ti, la detendrás, y verás al mundo quedarse quieto. Entonces sabrás que tú eres la vida misma, y la vida que ahora sabes que eres nunca será encontrada en ningún tubo de ensayo. Jesús no puede ser conocido o probado que existe externamente. Sólo los testigos oculares incurrentes pueden conocerlo. Sólo aquellos cuyos ojos inmortales están abiertos hacia adentro en el mundo del pensamiento verán la verdad de la que hablo, porque he despertado del sueño de la vida y sé que soy la luz del mundo. Esta es una afirmación fantástica, una que sé que vas a experimentar. Llegará el día en que sabrás que no sólo eres la luz del mundo, sino que eres el emisor de luz infinita, pulsante y viva de la cual no hay circunferencia. Como luz serás puro, ya que no habrá nada en ella, sin mundos, sin soles, sin planetas, nada. Sólo tú, y tú eres luz infinita. Me verás como luz, sin embargo nos conoceremos unos a otros como seres de amor, porque Dios es amor y en esa conciencia somos uno con Dios. Todo lo que se dice de Jesucristo en las Escrituras lo vas a experimentar, y aquellos cuyo ojo está abierto hacia adentro en el mundo del pensamiento te verán vestido con las vestiduras del amor, del poder, de la sabiduría y de la luz. Entonces, eventualmente todos regresarán al único ser, sin embargo todos estarán individualizados. No hay absorción en, sólo unión con el único ser de amor, poder, sabiduría y luz, porque este único ser es el Cristo de las Escrituras. Y así repito, de todas las grandes revelaciones que nos esperan, no hay ninguna tan fundamental como la revelación de Cristo en nosotros. Deja que el mundo haga todas las cosas poco amorosas que es capaz de hacer, recordando que detrás de la máscara de todos aquí, un ser está enterrado que despertará, se levantará y saldrá. Y cuando lo haga todo será perdonado, porque sabrá que él fue el que hizo los actos poco amorosos mientras usaba sus muchas máscaras. En la revista del New York Times del domingo pasado leí una historia escrita por uno de los hombres de confianza de Hitler. En ella decía, no puedo describirlo, pero Hitler tenía la capacidad de hacer que todos obedecieran su voluntad. Parecía no tener centro y tenía un control tan completo de sí mismo que éramos como marionetas para él. Hitler masacró a millones, sin embargo culpó a su propio pueblo cuando no tuvo éxito, diciendo, el poder más fuerte ha triunfado. Ellos gobernarán ahora. Mi pueblo se lo merece. Aquí está la voz del infierno que siempre es autojustificación. Al final Hitler fracasó y culpó a la gente que había controlado durante muchos años. Pensó que tenía el control para siempre, pero lo perdió, porque Dios ha planeado todo como ha salido y como será consumado. Hitler fue usado para un propósito. Para nosotros fue un propósito horrible, pero, como se nos dice en Génesis, ustedes lo intentaron para mal, pero Dios lo convirtió en bien. José, el soñador en ti, fue vendido como esclavo, porque Dios sabía que podía ser usado para su propósito. Los hermanos intentaron el mal contra él, pero Dios lo convirtió en bien y elevó a José al nivel del faraón, donde salvó a la civilización del hambre. Lea la historia de Job, y una vez más leerá sobre un hombre inocente que fue utilizado. Todos son Job, quien al final dará a luz lo que está enterrado dentro, que es el plan de redención, para decir con Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Después de que hayas pasado por todos los hornos, el que está enterrado dentro de ti, que es tu realidad de ser, tu verdadera identidad, estallará como un árbol que florece y dará su fruto. El primer fruto que aparece es tu despertar y tu nacimiento de lo alto. El segundo gran evento es descubrir tu paternidad. El tercero ocurre cuando asciendes de vuelta a la esfera celestial donde estabas antes de que bajaras, porque nadie vuelve al cielo sino el que primero bajó del cielo, el hijo del hombre. Tú bajaste del cielo. Es por eso que vas a volver, enriquecido por la experiencia de este mundo de infierno. El cuarto acto es glorioso, cuando el sello de aprobación es colocado sobre tu regreso, porque entonces eres redimido, y cuando dejes esta esfera te unirás a tus hermanos para convertirte en uno de los vigilantes desde arriba, esperando fiel y amorosamente su regreso. Nadie se perderá, ni uno solo. Escucha atentamente, todos serán cambiados. Pablo comienza su historia diciendo, he aquí, os digo un misterio. El misterio es que todos serán cambiados. No toma mucho tiempo. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, comienzas a despertar y naces de lo alto. Aquellos con ojos mortales no pueden ver el espíritu, pero aquellos que presencian tu nacimiento espiritual verán la señal de ello. Esa señal es un niño cumpliendo la escritura, un niño os es nacido, porque tu nacimiento espiritual es cuando Dios nace. En ese momento él trae de vuelta a su hijo, que eres tú mismo, solo que ahora estás expandido de lo que eras antes de tu descenso a este mundo. Verás a tus testigos y leerás sus pensamientos. De hecho, sus pensamientos se objetivarán al igual que los tuyos aquí. Mientras piensas, Dios ve tus pensamientos y los objetiva. Él ve todo lo que estás pensando, todo lo que has planeado, y los proyecta para ti aunque a Dios no puedas verlo. Toma mi mensaje a pecho e intenta recordar lo que se te dijo antes de que el mundo fuera. En el último capítulo del libro de Eclesiastes, el predicador habla de la ruptura del cordón de plata y la rotura del cuenco de oro y la jarra antes de que el polvo vuelva a la tierra. Luego nos llama a reflexionar sobre sus palabras porque las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos bien clavados las sentencias reunidas, dadas por un solo pastor. Uno que ha tenido las experiencias las cuenta y se convierten en clavos clavados en las mentes de muchos. Más allá de esto nos advierte que no pensemos en nada más, porque el hacer muchos libros no tiene fin. Te pido que reflexiones sobre mis experiencias. Mañana puedes ser llevado por las noticias del día. Aunque puede ser muy emocionante, no es importante. Lo que alguien hizo, no importa, y la razón por la que se hizo no debería interesarte. Más bien deberías estar interesado en las sentencias colectivas de los sabios, todas encontradas en las escrituras y dadas a ti por un solo pastor. Reflexiona sobre las palabras registradas allí e intenta descubrir qué se está diciendo. ¿Quién eres tú? preguntaron. Lo que os he dicho desde el principio. Sí, soy el mismo ser que te habló cuando todos nos reunimos en la eternidad. Antes de que bajáramos tú y yo éramos uno. Llamándoos dioses, hijos del Altísimo, os dije que íbamos a tener la experiencia de morir y caer como un solo hombre. Y luego os llamé príncipes. Y un día te conocerás a ti mismo como el príncipe de la luz, el príncipe del amor y el príncipe del poder, porque todo lo registrado en las escrituras será experimentado por ti. Ese es tu destino. Sería un placer para mí pasar mis ojos inmortales a vosotros que estáis aquí, pero no puedo hacerlo desde este nivel. Debe hacerse desde un nivel superior, hecho con el consentimiento de los vigilantes en la eternidad, aquellos que ya están redimidos de este mundo. Parece estúpido para un hombre pequeño, débil y limitado, afirmar ser luz infinita, viva y pulsante, sin embargo, aquellos a quienes he dado mis ojos me han visto como el príncipe de la luz, el príncipe del amor y el príncipe del poder y la sabiduría. Me conozco a mí mismo como el Señor Jesucristo, sin embargo también sé que continuaré permaneciendo aquí en este marco mortal hasta que el cordón de plata sea cortado y el cuenco de oro y la jarra sean rotos. Sólo entonces podré regresar a aquellos que siempre he conocido, aquellos que están esperando ansiosamente mi regreso del mundo de la muerte. Así que es de la muerte a la vida, de la oscuridad a la luz, de la esclavitud a la libertad. Voluntariamente bajamos y asumimos esta esclavitud de la carne. Al entrar en el mundo de la oscuridad olvidamos que éramos la luz del mundo. Eternamente vivos, entramos en el mundo de la muerte. Lo asumimos con la confianza de que poseíamos el poder y la sabiduría para regresar. Todos aquí volverán, independientemente de lo que hayas hecho, lo que estés haciendo o lo que estés planeando hacer. Todos, incluyendo a Hitler y Stalin, incluyendo a cada monstruo que haya vivido, todos serán redimidos, porque fueron usados para un propósito. No, no amas al individuo que interpretó el papel, pero más allá de la máscara del cuerpo está Dios. Un día los ojos incurrentes serán tuyos y verás al Señor Jesucristo detrás de esa máscara. Jesús no puede ser probado como habiendo existido alguna vez o conocido por ningún medio externo. No importa dónde busques, o lo que los sacerdotes te digan, nunca encontrarás ninguna genealogía de Jesucristo, porque no se le puede encontrar externamente. Sólo aquellos cuyos ojos inmortales están abiertos al mundo del pensamiento pueden encontrarlo. Ellos conocen la verdad concerniente a Jesucristo por experiencia, y en el mundo de los hombres compartirán su historia para que aquellos que la escuchen crean o no crean. Cuando Juan contó su historia dijo, soy testigo de lo que he oído y visto con mis propios ojos, lo que he tocado con mis propias manos concerniente a la palabra de vida. Ahora, Juan no es algún profesor que está tratando de dar a la sociedad un conjunto convincente de argumentos. Más bien está simplemente contando lo que escuchó y vio en una región más allá de lo que puede ser explicado con la mente racional. Invita a todos los que escuchan su historia de redención a creerle, pero permite que el individuo decida si la aceptará o la rechazará, al igual que yo lo hago. Ahora, el Cristo que aceptas por fe viene a ti como un desconocido, sin embargo uno que de alguna manera misteriosa te permite experimentar quién es él. En su carta a los Gálatas, Pablo hace esta pregunta, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley, o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Ahora te pregunto, ¿estás pensando en Jesús como un ser de carne y sangre cuando sabes que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de los cielos? ¿Estás pensando en un Salvador físico? ¿No recibiste el Espíritu al escuchar la historia y aceptarla con fe, porque tu aceptación fue el Espíritu? Si después de escuchar esta increíble historia la crees, sigue tu camino y se desplegará dentro de ti. Pero si la rechazas, tu rechazo simplemente retrasará su experiencia, porque estás destinado a conocer la verdad que te liberará de esta esclavitud a la decadencia. Todas las cosas que el hombre está descubriendo ahora concernientes al secreto de la vida no lo son en absoluto. Te digo, tú eres la luz del mundo. Un día llegarás a una escena, la detendrás y detendrás todas las intenciones de los que están allí. Entonces sabrás que todos están muertos y tú solo estás vivo y eres la vida misma. Y cuando libere su actividad en ti, la escena cobrará vida una vez más, y entonces sabrás por experiencia que ciertamente eres la luz del mundo. Ahora entremos en el silencio.